Yeah Ok Eh Quiero money Pa' ma Gucci, to'a la pussy con mi nego Solo apunta a Juan los maldos de este juego Queremos pussy pa' que se nos fache un lego Tú si sabes calentarme como el fuego No digo mi name, porque si lo tengo con quizá todo game Tengo impresas de letra de a ver si lo sacas Soy ocho ass, dueña de las perras Acódate que también tengo a tu jefe Así que mejor no te pongas a criticar Porque que criticas ya la empiezas a chupar Acódate de que se sabe toda mi letras Estoy sentado, luego acostado Voy terminando Te dice cuantas camparritas porque terminas asesinando Hermano, voy jugando, solo cantando No requiero gente pa' demostro que siempre es mi hermano Ahora te tengo en mira No disparo porque un disparo certero A vos te tira, así que mejor calla No hables nunca más Porque el que habló de Maya No lo he visto pisar jamás Quiero money Quiero money Vamos Gucci y to' la pussy con mi nego Solo apuntamos a los maltos de este juego Queremos Tucci pa' que se nos baje el lego Tucci sabe calentarme como el fuego Los míos no quieran compartir Estos negros en la banca Toca lo mío no es gratis Estos negros si se plantan Quiero Gucci, quiero droga Dame Tucci no me jodas El nene vive de joda Prenden uno, dos, cerrola Nando la colombiana Llenan celulosa de marihuana De chamaki tocando con mi pana De mano que yo no cambio por nada Tucci de atrás, de frente nada Buscando paz, quemando rama Buscando más para la mamá El que nos pone, acá no gana Quiero money Camacucci, to'a la pussy con mi nego Solo apuntamos a los maltos de este juego Queremos pussy pa' que se nos baje el lego Tu si sabes calentarme como el fuego Como el fuego Como el fuego Yeah, yeah Yeah No fuimos Otra vez DJ con mi rocha Detonando la pista P contando la pista Por tu